Durante este periodo vacacional, en un trabajo coordinado con el programa Paisano, que inició el 12 de julio y concluye el 17 de agosto, el Servicio de Administración Tributaria explica a la Administración General de Aduanas para que los conacionales que regresen de la Unión Americana conozcan del equipaje que pueden introducir al territorio nacional sin un pago de impuestos, así como comunicar el importe de las franquicias aprobadas por dicho programa, informó la Administradora Local de Servicios al Contribuyente en el Estado, María Ebelia Hernández Fletes. Es muy importante comunicar qué importe corresponde en este caso a la franquicia, solamente cuando el acceso sea vía terrestre se incrementó de 300 a 500 dólares norteamericanos y aquí es muy importante señalar que es por cada persona que está ingresando a territorio nacional vía terrestre, de tal manera que si ingresa una familia de tres miembros, pues serían los 500 por tres, serían 1.500 dólares considerando todos y cada uno de los miembros de la familia. También es muy importante comentar, bueno, qué artículos pueden ingresar como parte de su equipaje y que no pagan impuestos al comercio exterior, entre estos son bienes de uso personal, tales como ropa, calzado, productos de aseo, de belleza, siempre que sean acordes, obviamente a la duración del viaje en territorio nacional. Otro tipo de equipaje es artículos para bebés, tales como silla, cuna portátil, carriola, andadera, entre otros, incluidos sus accesorios, dos cámaras fotográficas o de videograbación, material fotográfico, tres equipos portátiles de telefonía celular o de las otras redes inalámbricas, un equipo de posicionamiento global, así como dos equipos deportivos personales, cuatro cañas de pesca, tres deslizadores con o sin vela y sus accesorios, trofeos o reconocimientos, siempre que puedan ser transportados, común y normalmente por el pasajero. También puede ser un aparato portátil para el grabado, reproducción de sonido mixto o dos de grabación o reproducción de imagen y sonido. También puedes ingresar cinco discos láser, por ejemplo, discos, diez DVDs también, libros, revistas, documentos impresos, cinco juguetes en el caso de que ingresen niños, por ejemplo también las petacas, los belices en los que trasladas tu equipaje. Tratándose de adultos, se pueden introducir también máximo diez cajetillas de cigarro, un binocular, un telescopio. Para los adultos mayores y las personas con discapacidad, pueden ingresar con artículos que por sus características suplan o disminuyan sus limitaciones, tales como andaderas, sillas de rueda, muletas, bastones, entre otros. María Ebelia Hernández Fletes apuntó que se reparten guías donde especifican el equipaje personal sin pagar impuestos, así como el costo de la franquicia. Además especificó algunos que sí pagan impuestos. Bueno, podrían ser artículos nuevos que evidentemente no son parte del equipaje personal, ¿no? Ropa nueva, ¿no? O ropa o artículos de uso personal pues que exceden, ¿no? De lo que es lógico para el uso personal de acuerdo a los días que van a estar en territorio nacional. Artículos que evidentemente pues se van a comercializar, no forman parte de los artículos tradicionales para un viaje en periodo vacacional. Si te fijas, bueno, fue en binoculares, cámaras, rollos de película, DVDs, juguetes para los niños, las sillas de ruedas y demás, dependiendo de la condición física de las personas y atendiendo a que están ingresando a territorio nacional en un periodo de vacaciones, ¿no? Entonces, sí es muy importante pues que lo consideren y que si vamos a tener alguna visita que viene del extranjero vía terrestre, bueno, comuniquemos lo del tema de la franquicia, pero también consideremos el tema del equipaje. Lo del equipaje es inclusive por cualquiera de las vías, son los mismos artículos que se consideran como parte del equipaje. Por último, recordo que en la aduana se hace una revisión aleatoria con el semáforo. Si te toca verde, no revisan el equipaje. Si te toca rojo, lo revisan. Leonel López, Sistema de Noticias.